... Buenas tardes, la pasamos muy bien, muy contenta de haber recibido a nuestra Cristina, que la amamos. Sí, muy buena presidenta. Bueno, ahora puede ser que volvamos. ¡Vamos a volver! ¡Vámonos a Rosalinos! Seguro volvemos. El pueblo no se puede equivocar ni puede seguir siendo maltratado, como dice Cristina. Volvemos con Cristina, con Fernández Fernández y con Anabel en Mendoza. ¡Volvemos con Anabel en Mendoza! ¡Vamos, aguante Cristina, que nos hace falta que se vaya este gato! Para mí fue impresionante, hasta lloré, porque es la primera vez que la veo en persona y siempre la he visto en tele y fue demasiado buenísimo. Izquierda popular. Así que estamos todos juntos y vamos a ir todos con Cristina, así que desde acá. Fue la mejor, el mejor día. Verla a ella es volver con las esperanzas al día. Bueno, y lo siento mucho, Mauricio Macri. En octubre participaremos de tu sepultura. Una emoción muy grande, no la había visto nunca. Creí que no iba a volver a ver. Pasé por un cáncer y yo nunca había podido ver a esta mujer y hoy día mi hijo me trajo y gracias a él, que es re peronista, es re... Contento, contento de traer a mi mamá acá a poder ver a Cristina, que era un sueño que teníamos, digamos, ella, más que todo. Yo había venido. Así que bueno, estamos con Cristina y vamos a sacar este país adelante, estamos todos juntos. Espectacular. Estamos muy contentos. Con toda la esperanza, que Cristina vuelve. Cristina vuelve. Cristina vuelve, sí, nos vamos con más fuerza. Hermoso, divino todo. Hermoso, una genia la Cristina. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Volver, a volver! Y mucha emoción. Estoy muy contenta porque vengo en representación de mis padres, que tienen 82 y 84 años y aman a muerte. No es nada eso, peronistas. Y kirchneristas. Cristinistas, más que nada, la aman a Cristina. Así que yo estoy acá en representación de ellos, que no pueden venir por la edad que tienen. ¡Fuerza, Cristina! ¡Vamos, que vamos a ganar! Espectacular. Espectacular. Perfecto, espectacular, señor. Puede ser que la gente tome conciencia y se dé cuenta de alguna vez por todas. Y se dejen de engañar como los ha engañado este tipo. Porque si a usted le mienten, si a usted le mienten una, dos, tres, veinte veces, le va a seguir creyendo. Proto tenemos a la Cristina de vuelta. Proto volveremos. Fiesta, una fiesta para toda la familia, con esperanza. Estamos todos los peronistas reunidos de nuevo. Cristina nos congrega. Así que, compañeros, se puede, se puede salir adelante de toda esta pesadilla, pero nos tenemos que unir. ¡Juntos podemos! ¡Sí! ¡Juntos podemos lograr todo! ¡Chau, suerte, chicos! ¡Juntos podemos!